Hola amigos, Arnaldo Cruz de este lado, bienvenido a nuestros retos de 30 días para tener matrimonios sanos y saludables. Hoy vamos a compartir el reto número 17 y es el siguiente. Los matrimonios sanos y saludables también tienen sus días. Muchos de nosotros juzgamos, evaluamos y concluimos que nuestro matrimonio es una tragedia solamente porque pasamos por una amarga o triste experiencia matrimonial. Y tenemos que reconocer que aún los matrimonios sanos y saludables tienen también momentos de dificultades, tienen también momentos de bajas, tienen también momentos donde pareciera que vientos contrarios están golpeando esta barca del amor y parece ser que va a terminar en un naufragio. Quizás estamos hablando para alguna pareja en este momento que está pasando por estos vientos contrarios en este momento y siente que parece ser que ya no hay esperanza para esta relación. Sin embargo, lo que nos ha funcionado a nosotros en nuestros momentos también de dificultad, tanto a Menchi como a mí, es entender que en los momentos difíciles es que más tenemos que depender nosotros como matrimonio. Es que más tenemos que unirnos unos a otros. Yo como pastor a veces veo que las personas cuando pasan por dificultades, en vez de acercarse a Dios, lo que hacen es que se alejan de Dios. Cuando realmente el único que puede darle la solución a la situación que están enfrentando es el Dios Todopoderoso. En el matrimonio pasa igual. En los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos de angustia, en los momentos de desesperación, aún en los momentos donde uno de los dos cometió un error que hirió fatalmente a su pareja, aún en ese momento es necesario entender que necesitamos del Dios del Cielo Todopoderoso. Él es todopoderoso para sanar las heridas del pasado. Él es todopoderoso para darles un nuevo comienzo. Él es todopoderoso para ayudarles a reconocer el error que hicieron y poder entonces comenzar de nuevo ahora, ¿verdad?, con la ayuda del Dios del Cielo. ¿Qué nos ha funcionado a Menchi y a mí en estos momentos de dificultad? Tres cosas. Número uno, entender que el amor supera cualquier tragedia, cualquier dificultad y cualquier diferencia o aún cualquier error que uno de los dos ha cometido. La palabra de Dios dice en el libro de Cantares, en el capítulo 8, que aunque pase por el fuego el amor, las muchas aguas o por las muchas aguas de inundación, las muchas aguas no ahogarán ese amor. El amor es importante para poder sobreponerse a las caídas, para poder sobreponerse a los errores, para poder sobreponerse a los momentos difíciles y entender y recordar que en el peor momento de la tragedia, nosotros hemos recordado cuánto nos amamos y cuánto decidimos los dos poner de nuestra parte para que nuestro matrimonio siga adelante. Menchi ha querido en algún momento mandarme para mi casa. Yo también he querido mandarla para la suya, pero el amor ha superado todo eso porque, como dice mi papá, el matrimonio es el único lugar donde los enemigos duermen juntos. Al final de todas las cosas, seguimos en la misma cama, dormimos en el mismo cuarto y bajo el mismo techo. Número uno. Número dos. Lo segundo que nos ha ayudado a nosotros es reconocer cuando metemos los pies. En frase popular, cuando metemos la pata. Usted no puede esperar que su matrimonio sane hasta que usted no reconozca que usted fue quien el enemigo usó para traer esa herida profunda a su pareja. Yo conozco muchas parejas que son fáciles para ofender, pero son malísimos para pedir perdón. El perdón es importante en el matrimonio. El perdón es importante para la relación. El perdón es importante para cerrar capítulos antiguos y comenzar ahora un nuevo capítulo de bendición matrimonial. Tristemente, nosotros hemos recibido muchas parejas que nunca se piden perdón oralmente ni verbalmente, solamente se quitan la ropa y se acuestan y tienen intimidad otra vez. Eso no es pedir perdón. No me digan, no, pastor, que ese es el método que yo utilizo. No, 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 no. Nosotros no queremos, nos gusta el método, pero hay que decirlo. Hay que acercarse a su pareja, decirle, mira, yo reconozco que te ofendí, porque cuando usted lo expresa es cuando usted lo reconoce, no es cuando se quita la ropa. Entonces, es importante en el matrimonio que para poder superar esos momentos difíciles y esos días difíciles que hay en la relación, número uno, el amor por encima de todas las cosas, ¿verdad? Con la bendición del Dios del cielo, ese amor se mantenga. Pero número dos, hay que reconocer también cuando fallamos, reconocer que fuimos la persona que trajo esta tragedia a la casa o reconocer que fuimos la persona que hirió a nuestra pareja, que es a quien amamos realmente. Entonces, cuando usted mantiene el amor en alto, ese amor que puso Dios en el corazón, y también usted hace su parte, que es pedir perdón, ¿verdad? Y está la otra parte, que es que el que ofendieron también perdone. Usted no puede aprovecharse ahora que su pareja viene en su momento, ¿verdad? De, vamos a decir, más bajo, a pedir perdón, reconociendo, humilde, a pedir perdón, y usted se aprovecha entonces de ese momento y comienza a restregarle en la cara y a humillarla más o humillarlo más de lo que ya su pareja lo está haciendo. Entonces, el perdón tiene dos facetas, el que lo pide y también el que lo da. Y no puedo callarme sin recordarle que el que más se beneficia del perdón no es el perdonado, sino el que perdona. Y en tercer lugar, lo que nos ha ayudado a nosotros como pareja en momentos difíciles es buscar ayuda. Nosotros notamos en muchas relaciones y personas que vienen donde nosotros que a veces vienen donde nosotros, la mayoría de ellos, cuando ya casi todo está perdido. Ya se han ofendido tanto, se han humillado tanto, hasta han pasado los límites y se han dado hasta golpes, y ahora vienen cuando ya prácticamente las heridas son tan profundas que es casi irreconciliable la relación, entonces se buscan ayuda. Así no debe ser. La ayuda es necesaria y Dios, así como dotó de inteligencia a los médicos para sanarnos físicamente, también dotó a los psicólogos y consejeros matrimoniales para podernos sanar matrimonialmente y también sanar nuestras emociones. Nosotros somos seres emocionales. Algunos se emocionan mucho hablando duro y ofendiendo, otros se emocionan mucho llorando también y lamentándose o callando. Pero usted no puede permitir que en su relación, para que continúe siendo sana, los matrimonios sanos y saludables, aún aquellos que pareciera ser que son perfectos, necesitan también ayuda. Nosotros en momentos difíciles hemos buscado la ayuda, nos ha servido en gran manera, nos ha hecho reconocer a ambos lo que no reconocíamos nosotros dos solos, porque a veces se necesita un intermediario o una tercera persona de confianza o un profesional que nos haga ver lo que quizás nuestra esposa, nuestro esposo nos quiere hacer ver, pero nosotros no queremos entenderlo o no queremos reconocerlo. La ayuda siempre es buena y siempre llegue en el momento oportuno para permitir que estos matrimonios sanos y saludables puedan seguir adelante con su relación. Yo te invito en este día que si estás pasando por momentos difíciles, que si están pasando por momentos de crisis, que si están pasando por momentos de diferencias que parecen irreconciliables, mantengan el amor, recuerden ese amor, vayan y busquen su álbum de fotos y sáquenla otra vez para que recuerden por qué decidieron casarse, vayan cuando sus hijos estén durmiendo, visítenlo en la habitación para que vean el producto por el cual deberían seguir su relación, número uno. Número dos, también reconozcan y pidan la humildad de Dios para pedir perdón y para perdonar. Y número tres, acepten la sabiduría de Dios y los consejos que Dios puede dejarles llegar a ustedes a través de otras personas que le van a ayudar a que su relación pueda seguir hacia adelante. Nosotros creemos en el amor, creemos en el perdón y creemos también en la ayuda. Por eso, en nuestro matrimonio, estos tres elementos han sido de bendición para nuestra relación y todavía 24 años después seguimos juntos gracias a Dios. Que Dios permita también que ustedes puedan seguir juntos y que puedan buscar la forma de salir hacia adelante. El momento oscuro no es el momento para decidir, es solamente un recordatorio de que somos humanos, de que no somos perfectos, pero que con la ayuda de Dios, matrimonios imperfectos pueden convertirse en matrimonios sanos y saludables. Que Dios les bendiga, disfruten este reto número 17, compártanlo también con sus amigos y en sus grupos de WhatsApp para que ellos también encuentren solución donde ahora se ve posiblemente destrucción. Que Dios les bendiga, nos vemos en el próximo reto para tener matrimonios sanos y saludables. Chao.